Y que tal chicos, por el que estuvieron y pasaron un excelente día con diamazelan tienda artesano. Aquí tenemos una review del GAN 13 Magle V, o sea ya no es la versión Froster, sino es la versión V, que es un plástico, no mate, sino solamente es un plástico cepillado que podemos ver aquí. Ponemos la presentación, sigue siendo exactamente la misma, GAN 13 Magle, el cubo, sus especificaciones, pero aquí en la parte de atrás podemos ver que dice GAN 13 Magle V, bueno sin nada más que detalle saben que esta presentación es sumamente hermosa de parte de GAN, todo lo que es, dejamos los cubos aquí a un lado, su tarjeta de serie o también puede ser de agradecimiento de parte de GAN, podemos ver aquí todo lo que es el sistema Magle, el sistema de los imanes, el core imantado y su nuevo sistema de puntas que es atraer y atraer y apuntar el centro, imantado. Literal. Acabo de hacer un video, no spoiler, de lo que es el GAN 12 Emilip y te lo juro que para mí ese juego sigue siendo uno de los mejores, literalmente creo que va a haber un versus, literal, va a haber un versus. Por fin, un digno oponente, nuestra batalla será legendaria. Hay joyas que GAN saca por accidente, yo digo que estas joyas que para mí, o sea en mi opinión son buenas, son las que GAN saca por accidente como decir, bueno ya sácalo, literal. Y aquí tenemos el cubo, su besta presentación, no es el texturizado mate, es lo que es el plástico, es el plástico brilloso, literalmente representa elegancia, elegancia de Francia. Podemos ver aquí también la parte, lo que es la cajita negra, podemos ver en este apartado que solamente hay lo que es la Cube Station, el GAN 13 Maglés, su sistema Maglés, el Super Mega Imper Panfleto y también lo que es la bolsita de regalo de GAN. Bueno, pues dejamos aquí todo esto aquí, vamos a abrir el cubo que podemos ya verlo aquí, tenemos aquí esta cosita que es para la parte de aquí para ajustar el sistema Maglés y lo que es la pieza de las esquinas y bueno, sin detalles. Primeras impresiones, el plástico es brillante, se puede ver, la parte blanca de adentro, la normal, la parte del centro sigue siendo totalmente la misma, solo lo que cambia son las tapas, podemos ver que el cubo está hecho a base de tapas, uy, está súper lubricado, a base de tapas y bueno, se siente bastante un texturizado, se siente un poco más pesado, se siente mucho más visible y bueno, saben que yo no muevo mucho lo que es el sistema Maglés u otros sistemas anteriores, solamente cuando siento que el cubo está muy flojo o viceversa, apretado y bueno, las primeras impresiones, vamos a hacer un pequeño giro, no lo estoy girando rápido, podemos ver aquí, su plástico brillante que se nota bastante bien y bueno, vamos a hacer los primeros giros, wow, espera, espera, a ver, a ver, este se siente diferente, o sea, el giro es igual, pero, se siente diferente, o sea, no entiendo, o sea, gan, aunque este cubo es solamente las tapas, todavía se siente mucho mejor, o sea, para mí mejor es este que el mate, de antemano le digo que este es mejor, mejor que el mate, o sea, tiene sistema Maglés, a ver, sacamos la pinta muy lubricada, vamos a ver que es exactamente lo mismo por dentro, y tenemos aquí el sistema Maglés, el normalcito de siempre, podemos ver aquí lo que es la parte del centro que es el core magnético y también lo que son las aristas, oye, se me cae, se me cae, no se caigan, no se caigan, lo tenemos aquí, las aristas magnéticas, la arista magnética y los estés magnéticos que podemos saber, si se preguntan por qué la parte del centro, o sea, la parte del centro, literalmente no tiene imán, es que el imán de la arista choca con el imán de lo que es la esquina para que haga un giro completo, más así es lo que es el sistema de la parte del core imantado, pero el Maglés sigue siendo hasta igual, este Maglés es mucho más seguro que el Maglés del Gan-12, el Gan-12 se sentía un poco mucho más flojo, ya saben que se arregló esta cosa, va a haber una comparativa entre estos dos cubos, el Gan-12 Maglés y el Gan-13, a ver cuáles son las diferencias abismales, o sea, son abismales de estos dos cubos, y podemos ver aquí, sistema panal, la parte de aquí arriba, que ya saben que se puede mover en seis niveles diferentes, este es el nivel 6, o sea, el que está más apegado al centro, bueno, pues aquí tenemos, no hay mucho en particular que hablar, pero literalmente el giro es distinto, mira, podemos ver que los imanes son bastante fuertes, las imanes de aquí no son tan fuertes, es que los imanes que realmente no importa aquí para que tengan una estabilidad asombrosa son los imanes del centro, del core, y bueno, vamos a dejar abajo, wow, es que literalmente se ve hermosísimo este cubo, no tiene color twist, ah, no tiene, o sea que si haces una resolución súper rápida no se te va a girar una esquina o algo, pero este cubo está bonito, o sea, les doy mi palabra, o sea, literal, porque se siente algo extraño, porque no gira igual al mate, o sea, este tiene su propio giro, su propio corte, ah, es que lo que pasa es que el mate, el mate no es plástico saltado, es que aquí esto se siente como una pequeña curvatura, no se ve mucho, pero se siente una pequeña cubatura, a cambio en el mate se siente totalmente liso, y esta parte es curviada por lo que son las esquinas mediante de tapas, a cambio en cualquier parte se siente curviada, bastante bien, y eso es que no hemos probado el corte de esquina, lo estoy resolviendo para ver a qué conclusión llego, o sea, que si realmente giran igual o no, porque siento que giran sumamente diferentes, igual, vamos a hacer el corte, si ves, no se puede hacer el corte porque los dos imanes hacen que tú hagas el giro completo, y no haya un ligero corte, hace todo el giro de la capa, y esto es lo que a mí me gusta, el corte de esquina no es mucho de mi agrado, porque he tenido más la experiencia con ese corte de esquina, que es cuando yo hago así, se me salga una arista, o no termina así el corte y se me vaya el cubo dos veces, pues aquí tenemos, vamos al corte inverso, muy buen corte inverso, tengo que tenerlo así para hacer el corte inverso, porque los imanes se retraen, o sea, son dos fuerzas de imanes, lo que es la de la arista y la esquina, literalmente ese cubo es sensacional, literalmente, o sea, no solamente cambia el plástico, sino cambia la ligera concavidad que puede haber en el cubo, y también el sistema de giro, porque yo lo siento diferente, voy a profundizar un poco el mate con el V, porque literalmente se siente muy diferente, bastante diferente. Y bueno, vamos a hacer una última resolución, de este cubo. Póngelo aquí desarmado y vamos. Las piezas no se confunden, yo sí tengo algunos inconvenientes cuando me confundo de piezas, pero no, tiene un giro realmente asombroso, y gira por completo. La verdad, esto es sumamente abismal de parte del V, y ¿ven si? Creo que esta sería la versión mejorada del Froster. Y bueno, sin nada más de que decir chicos, espero que les haya gustado esta review del GAN 13 V, el GAN 13 Magle V, para ser específicamente correcto. Y bueno, y aquí tenemos. Así que chicos, si quieren preguntar sobre este cubo, pueden escribirnos por interno, pueden seguirnos en Instagram, en el que subimos sus fotos y de sus comentarios. Y también si tienes un compañero que le gusta el mundillo de los cubos, puedes compartirlo con ellos. Y si te gusta y es de tu agrado el video, puedes darle like y suscribirte. Así que sin nada más que decir, vamos a hacer esos casos larguísimos. Wow, es que literalmente ese cubo es hermoso. Hasta la próxima.